El pueblo está muy politizado, muy informado, muy consciente. Hay quienes piensan que es lo mismo de antes, que el pueblo es tonto y se le puede manipular. Tonto es el que piensa, el pueblo es tonto. Ya las cosas cambiaron, ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Porque ya es otra cosa, hay más apertura, ya no hay cercos informativos, ya no hay tanta manipulación en los medios, porque existen las redes sociales, porque cada ciudadano es un medio de comunicación. Pero antes era lo que decía el periódico, lo que se escuchaba en la radio, lo que se veía en la televisión. Por eso se hablaba del cuarto poder, y no era el cuarto poder, llegó a ser el poder más omnimo. El principal poder, llegaron a poner hasta autoridades con el poder mediático. Las grandes corporaciones de la comunicación o de la manipulación tenían más fuerza que el poder legislativo y que el poder judicial. ¿Quién del poder judicial se le iba a componer a las televisoras? ¿Qué juez? ¿Qué magistrado? ¿Qué ministro? ¿Qué diputado? ¿Qué senador? No, dominaban por completo, porque formaban parte, y siguen todavía, nada más que ya poco a poco han ido cambiando las cosas, formaban parte de la oligarquía de los que se sentían dueños de México, de los que mandaban. Porque no es cierto, en sentido estricto, de que viviéramos en una democracia. Había una oligarquía, que es el gobierno en favor de una minoría, con fachada de democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Eso no chistía. Era una élite la que mandaba. Y esa élite tenía el control casi absoluto de los medios de información. Ahora no, eso lo tenemos que celebrar. Ahora, la verdad, se abre paso y llega hasta el más apartado rincón del país.